Hace un año hicimos un llamado para iniciar la evolución mexicana. Para dejar atrás el pasado y avanzar hacia un mejor futuro. Tenemos que hacer un nuevo trato con la tierra. Cambiar el modelo de desarrollo, cambiar la forma en la que entendemos nuestra relación con la naturaleza. Un nuevo trato por la salud. Un nuevo trato por la paz. Un nuevo trato por ciudades más humanas. Es integrar la visión, ideas y necesidades de las diferentes regiones de nuestro país. Un nuevo trato con y por las mujeres. México merece un nuevo trato, más digno, con oportunidades, con igualdad. Así llegamos a todo el país, porque la evolución mexicana se construye desde lo local. Entre todas y todos hemos dado las primeras batallas, pero como en todas las luchas, aún falta camino por recorrer. Si seguimos unidos, podremos hacer un nuevo trato para México, con oportunidades de igualdad. Un nuevo trato para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad. Ya vimos los primeros pasos. Avancemos hacia la evolución mexicana. Movimiento ciudadano.